Jorge amaba ir a la estación de bomberos. Había tantas cosas que hacían ruido. Pero hoy, Jorge iba a ser un mono muy, muy silencioso. Porque la banda de bomberos estaba ensayando para su desayuno anual de panqueques. ¡Alto! ¡Alto ahí todos! A esta música como que, no lo sé, le falta algo. Sí, como fuerza hay energía. Así es, exacto. Lo lograremos. Empecemos de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Jorge estaba teniendo éxito en guardar silencio. Hasta ahora. ¡Shh! 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 ¡Oh! ¡Wow! ¡Jorge! ¡Lo resolviste! ¡Eso sonó excelente! Ya lo creo. Necesitábamos algo que resonara. Nada como los platillos para agregarle fuerza a la música. ¡Oye! ¿Qué tal si tocas los platillos con nosotros en el desayuno de panqueques, Jorge? ¡Te va a encantar! El sonido sale de las vibraciones que produce el metal cuando... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ok! ¡Hay que tocar! ¡Y uno y dos! ¡Detente, Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Ah! 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 La música se toca en cuatro tiempos. Escucha. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y al cuarto tiempo tocas los platillos. ¡Uno, dos, tres, toca! ¡Uno, dos, tres, toca! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Bien! ¡Dos, tres, ya! ¡Ya lo tienes! ¡Buen final, Jorge! ¡Estupendo! ¡Qué bien! Sonó grandioso Estuvo precioso ¡Ensaya todo lo que puedas y los conquistarás en el concierto mañana! Jorge estaba tan emocionado que olvidó la parte de uno, dos, tres. ¡Hola, señor Zubull! ¿Señora Pippin? ¡Hola, Hundley! Solo queríamos saber si todo está bien. ¿Qué? ¡Todo ese ruido! ¿Qué? ¡El ruido! ¡El ruido! ¡Ah, disculpe! No lo escuchaba. Jorge está ensayando para el desayuno de panqueques de los bomberos. Oye, Jorge, ¿sería posible que ensayaras haciendo un poco menos de ruido? Jorge quería cooperar. Pero hacer sonidos bajos no darían resultado. Necesitaba hacerlo fuerte. Tal vez debas ensayar en otra parte, Jorge.